¿Qué te pasó con Bizarrap? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ah, a ver, eso fue hace muchísimo, la verdad. Fue cuando el Bizar hacía las sesiones estas de freestyle. Había gente que me decía, a ver, ¿cuándo con Bizarrap? En plan de, no me va a hacer nada con él, bro, si es que no le conozco. El chaval, pues, me escribió. Pues nunca lo vi, sinceramente, nunca lo vi, hermano. Respondí un año y medio después. Lo acabo de ver, bro, pero vamos, estoy coincido alguna vez. Yo encantado, no sé qué. Luego nos seguíamos, tal, y nada, me dejó de seguir haciendo nada. Te dio un follow. Te dio un follow, hermano. Pues le tienes que tirar, ahora le tiras en una sesión. No, no hay nada que tirarle, hermano.